El ferro urbano, ahí estamos viendo, este sería interurbano. El ferro urbano tiene más promesas que el gauchito Gil. Haga memoria usted, desde que lo inauguraron, anduvo, no anduvo. Empezaban, no empezaban. Lo largan, no lo largan. Trazan, inauguran, no sé cuántas inauguraciones y se ha prometido sobre él y todavía no anda. ¿Recuerdan ustedes que costó el trazado de las vías hace 10 años? ¿2009? Este era el proyecto. 106 millones de pesos. 106 millones de pesos. Que debe equivaler más o menos, de la época, a 80 millones de dólares. Más o menos. Bueno, este era el trazado que tenía, estas eran todas las publicidades que se hacían del ferro urbano. Nunca lo han puesto en marcha. Qué pena. La verdad que yo no sé si es útil, no es útil. Como idea era buena. Sí, como idea. Es buena, la verdad que no sé. La flor, Mitre, hasta la avenida Sabatín y toda una vuelta muy linda. Pero nunca nadie lo inauguró. Nunca, se inauguró un montón de veces, pero nunca nadie ha cumplido con la puesta en marcha y en funcionamiento de verdad. No es un tren que va el día de la inauguración, da vuelta y después no anda más. Bueno, hay muchos problemas para solucionar. Entre ellos, la geográfica que está vinculada al trazado que pasa por ya urbanizaciones en terrenos fiscales. Que es complicadísimo, complicadísimo. Se ha avanzado, un tiempo se avanza, listo, erradican a la gente que ha tomado ese lugar porque no tiene dónde ir, la erradican. No anda al servicio, la gente vuelve. Y así estamos desde hace ya muchos años. Pero no hay que olvidarse que hay una persona detenida, no por esto, sino por enriquecimiento ilícito. Y dentro de esas cosas, o por lo menos en este proyecto participó esa persona y le costó al municipio de Córdoba esos 106 millones que estaban destinados a la traza, no sé, un pedacito de vía, el proyecto, las consultoras para ver, etcétera, etcétera. Bueno, hablando de consultoras, también hay que recordar en materia de transporte que acá también pagamos fortuna para que una consultora diga si era viable o no viable los subterráneos. El subte. También se pagó una consultora para que diga si era viable o no el subte. Dinero que uno no sabe nunca dónde fue a parar. Bueno, son pequeñas anécdotas de nuestra vida urbana. Señores, 9 con 19, lo voy a...